Ahora sí, buenas noches, me invitaron a cantar, ah bueno, podíamos cantar sin que estuviéramos listas o sin que nos invitaran. Tiene como una especie de micrófono abierto, por si alguien quiere lanzarse, por así decirlo. Bueno, mi compañera es de Quinta Normal, nosotros somos un dúo que tocamos en las micros, nos conocimos hace mucho tiempo, tuvimos la suerte de aprender a cantar juntas, con una maestra muy buena, muy humilde, ella nos enseñó la teoría y la razón del canto y la técnica también. Nos vamos a ir con un folclor de la violeta primero, nos vamos a ir con un temita orquestado, ah, pero sin instrumentos de orquesta. Este tema orquestado es de Evelyn Cornejo, una compositora chilena y esta es la canción Alerta. Corre que vienen los pacos, que vienen tirando palos, hacele el quite al balazo, que no te cheque un lumazo, y corre que vienen los pacos y la autoridad. Es el tema orquestado. Pero sin instrumentos de orquestos, solo la flauta traversa participa en los orquestos. El 4 no está aceptado porque es un instrumento folclórico. El 4 no está aceptado porque es un instrumento folclórico. El 4 no está aceptado porque es un instrumento folclórico. Se eleva en el oriente la cordillera, y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos, en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del begollado. Delante del emblema de tres colores, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. ¡Muchos demores! ¡Qué incómodo es cantar con micrófono, ah! La papa no la venden a Sonevaria, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la agricultura tiene muchos bemole, muchos bemole. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria, donde labura, por unos cuantos reales, muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo, porque al marido, la paga no le alcanza pa' el mejor rido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, que en la noche estrellada dejó mi voz, dejó mi voz. Mucho dinero en parques municipales, pero faltando por los hospitales. Chile, al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita el centro de la injusticia. De la injusticia. Bueno, eso fue al centro de la injusticia de nuestra maestra en folclor chileno, la gran Violeta Parra, una canción que lleva más de 60 años escrita y todavía está vigente. Ahí usted le puede cambiar la letra a su gusto. Solo falta con cambiarle una palabra porque las cosas quedan igual. ¡Mamá! 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 La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América Le faltaron cuatro reales, por eso se cayó muerta Asómate a la rincona, con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona Ay, 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 ay Quedamos sin cinturón y todo La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América Le faltaron sus zapatos, por eso se cayó muerta Asómate a la rincona, con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona Ay, 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 ay Por eso se cayó muerta Asómate a la rincona Con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muchas gracias por su atención, por su respeto Esa fue la pericona, antes de irnos La pericona es una persona que es una perica A la pericona le gusta hablar, perico, loro La pericona es una persona que habla, que dice lo que piensa Que protesta, digámoslo así, y no tiene dónde caerse muerta Porque no tiene zapatos, porque no tiene milcao Porque no tiene... No tiene reales Porque no tiene reales, que es dinero Sí, eso Eso es la pericona, por eso es la canción Igual yo creo que todos nosotros no tenemos mucho dónde caernos muertos O yo no tengo dónde caernos muertos Y también soy por ahí una pericona, pues muchas gracias De ahí volvemos Muchas gracias Muchas gracias